Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Julián Belandia y sean todos bienvenidos a su primer capítulo de Videojuegos con Historia. En el día de hoy veremos un videojuego llamado Patrician 4, un videojuego de comercio marítimo ambientado entre los años 1300 y 1400 dentro de la Liga Ansiática. Como ustedes ya sabrán, la Liga Ansiática es una serie de ciudades dentro del narco áltico y el norte de Europa que fue fundada en el siglo XII con el fin de fomentar y proteger los derechos comerciales de aquellas ciudades. Con este videojuego queremos resaltar esos comportamientos que prediluvieron al mercantilismo, así que convencemos. Bueno, iniciamos una partida. A lo largo del juego veremos que las mecánicas de jugabilidad le dan la razón a Moon, el cual nos indica algunas de las habilidades de un buen mercader. Para el juego hay que saber la aritmética con los precios y los costos, aunque el juego, para ser un poco más ameno, elimina las tasas de cambio. Nos exige conocer impuestos de cada una de las ciudades antes de establecer alguna producción en ella, así mismo como conocer sus materias primas. Y nos exige aprender la geografía del mapa para establecer unas rutas comerciales de altos rendimientos. Entonces, aquí en el juego veremos que se puede jugar una campaña. Dentro de estas campañas están algunas de ficción, como por ejemplo, barcos fantasmas, y otras ambientadas en hechos reales, como la peste negra y su punto más alto, en 1350. Pero en este video veremos una partida libre. Nos estableceremos en la ciudad de Lübeck. Y, pues, por lo tanto, entonces, iniciaremos en el año más o menos 1300. Y aquí sí, pues, tendremos ahorita acceso al mapa. Y donde veremos que están dentro de la liga asiática. Desde ya podemos ver que las ciudades que tienen producciones manufactureras tienen un mayor deserradio y población. Por ejemplo, Londres, Lübeck, Danzig y Estocolmo. Entonces, aquí podemos ver el mapa. Las producciones de cada una de estas. Aquí vemos que produce cáñamo, grano, sal, herramientas y cerveza. Esta ciudad produce dos manufacturas, que son herramientas y cerveza. Entonces, es una de las ciudades como más prósperas de la liga asiática. Entonces, continuamos. Aproximadamente, al transcurrir el juego, pues, estableceremos una granja para materia prima. Y una cervecería, que, pues, es la manufactura que crearemos, pero esta se hará a lo largo de la partida. Pues, esas partidas pueden ser muy largas. Y el juego tiene un sistema como de prestigio, que, pues, entre más prestigios se tenga, deja hacer más opciones al jugador. Entonces, vamos a abrir la ciudad y explicaré algunos de los edificios principales. Aquí tenemos un astillero, que principalmente es para la elaboración de barcos. No todas las ciudades cuentan con astilleros, solo las más avanzadas. Aquí vemos la capacidad de cada barco, su maniabilidad, la salud, la velocidad que está medida en nudos y, pues, sus costos y materiales. También tenemos una iglesia donde podremos mejorar. Esa principalmente nos sirve para generar prestigio ante la ciudad. También podremos hacer otras acciones que las explicaré a lo largo de que muestre los edificios de la ciudad. Tenemos una oficina contable donde podremos crear nuestras rutas comerciales, ver nuestros costos, ver nuestro inventario y demás. También existe un gremio donde, pues, podremos unirnos. Podremos ver frutas comerciales que ofrece el gremio, contratos, sus miembros y demás. Por ahora no nos uniremos, pues, porque es un poco costoso. Está el mercado de la ciudad, donde podremos ver, pues, la lista de bienes que se ofertan y demandan. Aquí podemos ver que, pues, el juego como tal se basa en el profit del cual habla de Roncaglia. O sea, que significa que tenemos que vender más caro de lo que compramos. Aquí vemos, pues, lo que produce la ciudad y la información de la ciudad. O sea, vemos el número de población, la gente es en casa y la productividad de cada ciudad, las producciones de cada ciudad. También contamos con un ayuntamiento donde podremos ver la información de la ciudad, aceptar negocios con la ciudad, encargos de la ciudad, o dar seguridad por medio de convoyes. Aquí es donde me gustaría resaltar una afirmación de Magnuson, donde afirma que no todos los mercantilistas son proteccionistas. Pues, fácilmente, si ayudamos a la ciudad, podremos, pues, hacer que esta crezca y la prosperidad sea más alta. Pero, pues, por ser unas rentas muy bajas, que, pues, donde preferiríamos estar trabajando en el comercio, pues, también con este y ganando prestigio. Aquí es donde, entonces, también resalta con este edificio y con estos dos aspectos, tanto el militar como político, la razón que tenía Roncaglia, donde nos indicaba que estos dos poderes son muy importantes dentro del mercantilista. Entonces, aquí podemos ver que, pues, hay contratos para hacer guarda de un convoy, de algunos encargos y elecciones. También tenemos una taberna donde podremos contratar marineros, hacer negocios con piratas y obtener, muchas veces, información sobre el mercado. Tenemos un edificio de arquitectura donde, pues, podremos ver producciones. Tenemos un almacén, las producciones que se pueden construir en esta ciudad. En la parte de arriba están las producciones de materia prima, como es el grano, el cáñamo y la sal. Y abajo están las manufactureras. Entonces, están las herramientas, que, pues, en esta ciudad no tiene su materia prima, que es el hierro, entonces, deberíamos usarlo de otra ciudad. Y está la cervecería, que, pues, en este caso sí tiene su materia prima, que es la plantación de grano. Entonces, sería lo ideal para tener una línea completa de producción. También tenemos edificios públicos que se irán depropiando a medida que pasa el juego, pero, pues, podemos ver que son pozos, monumentos y algunas vías. Estas son importantes para el desarrollo de la ciudad y nos dan como ese pilar de estado, de donde el mercantilista hacía que creciera como tal el poder del estado. Pero en este caso es un prototipo de ciudad-estado, pues, los pozos nos ayudan a nuestra producción. En caso de un incendio, tenemos y contamos con un punto cercano de agua y las carreteras nos reducen los costos de producción al tener mayor facilidad de transportar las mercancías del puerto a la productora o de la productora a la manufacturera. Aquí también tenemos otros edificios que son, ya en el caso de que seamos alcaldes de la ciudad, generalmente son algunos como de prestigio y posteriormente podremos desbloquear unos de armamento, pues, a lo largo de la partida puede llegar a atacarnos por alguna de las, de la muralla, el príncipe del sacro imperio romano germánico, pues, las prácticas mercantilistas iban en contra del príncipe y de Maquiavel y las conductas que nos da Maquiavelo y, pues, esto nos lo indicaba Ronclack en su libro. Entonces, estos son todos los edificios que se pueden mostrar hasta el momento. Vamos a comenzar a comercializar y mostrar algunos de los posibles hechos. Entonces, aquí seleccionamos nuestra barca y seleccionamos, entonces podremos ver que, pues, generalmente hay que comprar lo que esté produciendo más la ciudad porque, pues, generalmente va a estar a precios más económicos. Vamos a ver que, pues, en esta ciudad se produce caño y compramos hasta que el precio no se desestabilice tanto porque, pues, en el momento va a ver que, pues, la, por su demanda va a dispararse su precio. Entonces, compramos algo de cáñamo, un poco de sal hasta que vemos que su precio se ve ya alterado por el exceso de las compras y compramos algunas herramientas y zarpamos hacia otra ciudad. Vamos a partir a Malvo para hacer la ruta. Entonces, aquí vemos que, pues, el mapa, vemos algunas ciudades, vemos que está Londres. Podemos también explorar rutas al Mediterráneo o explorar rutas al Nuevo Mundo o a las Indias. Bueno, en este momento no se sabe el Nuevo Mundo, pero, pues, hay la opción de descubrirlo. Para esto, pues, hay que avanzar un poquito y tener un convoy de seguridad amplio. Las rutas son muy importantes, pues, se traen del Mediterráneo, se traen productos que escasean en esta parte de Europa, como son las especias, el vino, la miel y algunas telas. Entonces, es importante también porque la búsqueda de esto hace que, pues, se reduzcan algunos costos y nos va mejor. Entonces, aquí vamos a seguir comercializando. Vemos que, pues, aquí está escaso el cáñamo que compramos y vemos que, pues, lo vamos a vender casi al doble. Es rentable. Vamos a comprar algo de madera y ladrillos hasta que, digamos, que sea rentable. Y vemos que podemos comprar una gran cantidad. Y aquí mismo ya vemos que el precio se altera un poco. Compramos un poco de lana y vemos que podemos vender unas pocas herramientas que compramos. Y la sal. En este caso, pues, siempre venderlo por encima de lo que lo compramos. 35 ya estaríamos dando perdida. El 75, listo. Compramos algo de queso también porque esa ciudad produce queso. Una de las pocas manufacturas porque sale después de la leche. Para eso hay que tener una granja de vacas. Entonces ya, una vez ya hecho la compra en esta ciudad, vamos a zarpar a otra ciudad. En este caso va a ser Albor. Entonces aquí vemos el mapa. Vemos cómo, pues, nuestra navegación. Vamos a seis nudos. Es una velocidad moderada. Y, pues, vamos casi llenos. Y a lo largo del juego uno va desarrollando, pues, armamentos y va incrementando su flota. Existe la opción de crear rutas. Y, pues, el armamento es necesario. Pues, en el largo del juego hay piratas. Y, pues, lo ideal es combatirlos porque estos afectan la prosperidad y el comercio de la liga asiática. Entonces, lo ideal es combatirlos. Entonces aquí ya vemos que está escaso. Lo compramos a un precio de 39. Y, prácticamente lo vamos a vender sobre 63. Lo vendemos. Vemos cómo, pues, hemos tenido grandes ganancias. Lo estamos vendiendo sobre... Vendamos siempre que tengamos margen de ganancia. Aquí estamos sobre 45. Podemos comprar grano porque, pues, es una de sus producciones. Igual que podemos comprar cáñamo. Siempre que el precio nos altere mucho. También producen lana. Podremos comprar algunas lanas. Y vender alguna de las mercancías que compramos en otras ciudades. Entonces, vamos a vender la SAI que nos costó 69. Vamos a vender más o menos a 106. Y, pues, está cumpliendo lo que nos indicaba Roncaglia. El profit. O sea, comprar más barato de lo que se vende. Vamos a vender algunos quesos. Siempre teniendo ganancias. Aquí tenemos una amplia ganancia. Y vamos a comprar carne que, en este momento, está muy barata. Para venderla en una siguiente ciudad. Vemos que, pues, podremos comprar mucha. Pero, pues, el dinero no nos alcanza. Y ya vamos a zarpar para ir a otra ciudad. Vamos a volver a nuestra ciudad natal. Lubec. Vamos a que el barco zarpe. Y lo mando a Lubec. Zarpamos. Podremos ver ya que, bueno, vemos viendo que ya a lo largo de la partida, pues, vamos incrementando nuestros ingresos. Y, pues, ya con el tiempo, pues, veremos que se hará lo que, pues, se busca en el mercantilismo. Enriquecerse tanto uno como la nación. Entonces, aquí vemos que, pues, ahí están escasos de ladrillo. Los vamos a vender. Siempre teniendo margen de ganancias. Aquí vamos a comprar también algo de grano. Porque está abundante. Vendemos algunas lanas que nos salieron económicas. Siempre teniendo margen. Vamos a vender algunas herramientas. Que siempre son buenos tener algunas. Y vendemos la carne. Bueno, mira, aquí está escasa la carne y la compramos sobre 300. Y, pues, prácticamente la vendemos por 100 más. Es un producto que tiene un alto margen de ganancias. Entonces, vemos que, pues, tenemos el barco casi lleno. Y tenemos 14.000 de ingresos. Podremos ver si podremos construir un avión. Aún no. Tenemos que continuar. Vamos a partir ahora a Danze, una ciudad de Polonia. Entonces, partimos y veremos que, pues, el comercio entre estas ciudades son muy cercanas. El Báltico vemos que tienen ciudades tanto de Estonia, Letonia y Lituania. Ciudades suecas, ciudades noruegas, ciudades danesas, polacas, alemanas, inglesas y hasta de Países Bajos. Entonces, estos eran los países que conformaban la Liga Ansiática. Aquí ya estamos en Danze. Vamos a comercializar. Abrimos aquí el mercado. Vemos que podremos comprar algunos ladrillos. Compramos algo de miel, vendemos nuestras herramientas, compramos prendas de vestir, vendemos, compramos brea, que es muy importante para la elaboración de botes. Y vendemos carne, que es lo importante aquí. Vamos a tener unos amplios márgenes de ganancia. Y partimos. Vemos que ya tenemos 19.000 y, pues, aumentamos nuestra producción de nuestro barco. Entonces, partimos e iremos a Visby, al lado de nuestra escandinava. Vemos aquí en el mapa. Ya zarpamos, estamos en Visby. Entonces, vemos aquí y vamos a ver qué comercializamos en esta ciudad. Vemos que, pues, podemos también comprar más ladrillos. Siempre que se pueda comprar producción, que sea en el que esté sobreofertada, o sea, que tenga mucha oferta y poca demanda, pues, la compramos para tenerla en el bote. Y, en algún momento, habrá una ciudad que no la tenga y la venderemos a un buen precio. Por ejemplo, en esta ciudad no hay prendas de vestir. Entonces, las vendemos y vemos que tenemos altas márgenes de ganancia y tenemos una popularidad incrementada en esta ciudad. Compraremos queso, que es una de las ventajas de esta ciudad, porque la producen y, entonces, pues, tendrán un exceso de oferta. Y, entonces, compramos lo suficiente antes de que el precio comience a alterarse. Y vemos que podemos comprar aproximadamente 100 unidades. Vendemos la brea sobre unos 80 de utilidad. Y carne también. En estas ciudades hay poca carne. Y, entonces, zarpamos. Vemos que ya tenemos 25 mil y aún tenemos el barco lleno. Entonces, vamos a volver a Polonia. Vamos a ir a Stetting. Y, pues, ya, pues, finalizando para, después de Stetting, iremos a Lube, nuestra ciudad. Y, pues, mostraré que, pues, ya tenemos mercancía. Gran parte de mercancía. Un barco casi lleno. Y, un almacén, pues, que está vacío en nuestra ciudad. Pero unas arcas de 25 mil, suficientes para poder construir un barco. En este momento, pues, iré a construirlo. Pues, el juego es realista y, pues, dirá que durará algunos días en construir. Entonces, dice que pasa aproximadamente para el 14 de mayo del 1370, un mes. Entonces, ahí ponemos que construir el barco. E iremos a ver nuestro otro barco. Como anda, si ya zarpo, ya está aquí en Stetting. Listo. Vemos, bueno, vamos a ver qué podremos vender en esta ciudad antes de finalizar esta parte del video. Vemos que venderemos, compramos algunas herramientas. Siempre son útiles para comprar. Vendemos algo de queso. Siempre que tengamos un margen de ganancias. Vemos que nuestra popularidad incrementa en esta ciudad. Y vendemos algo de carne en esta ciudad también. La carne vemos que escasea en muchas ciudades. Pero las ciudades que la oferta la ventan muy económica. Y es una buena materia prima para comercializar y ganar dinero. Entonces, estamos en 4 mil por lo que invertimos en nuestro barco. Y otra vez estamos sobre 20 mil. Entonces, vemos que, pues, la importancia de comercializar. Entonces, aquí ya, pues, no hay mucho que comprar. Entonces, ya iremos, por último, a atravesar la Lubeck. Y finalizaremos esta parte del video. Entonces, aceleramos un poco. Y es aquí donde vemos que, pues, en sí, a lo largo de la partida vamos a ganar popularidad ante las ciudades. Y, pues, el comercio y la ciudad, la estabilidad de la alianza tica va a crecer gracias al comercio. Como lo indica Moon en su libro de comercio con las indias orientales. Que el comercio es de las principales formas para aumentar el tesoro nacional. Compramos cáñamo, algo de sal, herramientas, cerveza. Vendemos queso que está escaso acá con ganancias. Y vendemos carne una vez más. Y vendemos algunas carnes. Y listo. Vemos que, pues, incrementamos de rango. Ahora somos trader. Antes éramos como grocery. Y así sucesivamente a lo largo del juego iremos subiendo escaños. Onde podremos ya postularnos para el consejo. Después para el alcalde. Y después para la gobernación de la alianza tica. Y demás. Entonces, le haré un pequeño corte y pasaré al video nuevo por Royal. Para continuar con la explicación del tema. Muchas gracias. Partida libre. Bueno, aquí ya vemos. Pues, nos llamaremos Steven. Tenemos hombre. Y, pues, no tendremos instrucción. Y nuestra bandera va a ser unos barriles que representan el mercantilismo puro. Continuemos. Vamos a iniciar en una isla. Aquí vamos a buscar. Aquí. Algo que no sea similar a nosotros. Hicimos en... Caracas, ¿por qué no? Entonces, vamos a partir hacia la España. Y vemos que, pues, en este videojuego. Es de los mismos creadores de Patrician IV. Es un videojuego similar. Con los mismos... Las mismas mecánicas. Pues, es de los mismos desarrolladores. El cual está ambientado ya en el Mar Caribe. Y cuyos protagonistas, como ya podemos ver. Son los países europeos que tuvieron presencia colonial durante este periodo. Entonces, está España. Y el Reino Unido. Francia. Y los Países Bajos. Vemos cómo, pues, para este periodo, pues, España tiene el mayor poderío en el Mar Caribe. Cosa que a lo largo del tiempo irá cambiando. Así que, empecemos. Bueno, aquí ya nos cargará el mapa. Veremos que, pues, a lo largo de estos 200 años que han pasado de historia entre Patrician IV y Port Royal. Pues, el videojuego también nos ofrece muy pocos productos. Generalmente, pues, materias primas. Las cuales son, pues, consumidas para el consumo y la demanda interna de estas ciudades del Caribe. Y unas pocas manufacturas, las cuales, pues, como ahora nuevas, pues, veremos el tabaco, el ron, que son propias de esta región. Pues, seguiremos teniendo las prendas de vestir y las hogas. Vemos que, pues, que los edificios son muy similares a los de Patrician III. Vemos que contamos con un astillero pequeño. No todas las ciudades cuentan con astillero. Y son muy pocas, generalmente, las capitales. Hace ver cómo estas ciudades coloniales dependen mucho del reino y, pues, está la carencia de poder crear barcos con libertad. Haciendo que, pues, el progreso de estas ciudades sea muy lento. Pues, aquí vemos la iglesia. En la parte de Patrician III, volví a decir que la iglesia tiene una opción de donar alimentos. Pero esto es contraproducente. Pues, si donamos alimentos y no generamos los suficientes puestos de trabajo, la ciudad se llenará de mendigos y, pues, la prosperidad se irá a pique. Entonces, pues, si donamos alimentos, siempre con una proporción de generar puestos de trabajo para que, pues, haya un equilibrio entre... Aquí vamos a, pues, a ver las mercancías que tiene esta ciudad. Vemos que, pues, son muy similares a las de Patrician III. Aquí vemos que, pues, ladrillo, grano, azúcar, en este caso, y herramientas. Vamos a comprar algunas herramientas. Y cacao. Un producto, pues, muy local. Aquí me gustaría ir al mapa antes de seguir comercializando. Entonces, vamos al mapa. Acaba de resaltar esta línea superior. Vemos que, pues, es una novedad en este videojuego. Pues, están las relaciones con cada una de las colonias. Pues, nosotros en este momento, pues, somos españoles, pero, pues, podemos comercializar con cualquiera de las colonias. Y, pues, entre más que comercialice con alguna colonia, pues, subirá nuestra relación con ella. Entonces, esto es algo importante porque si comercializamos mucho con Francia o con España, pues, las relaciones con Inglaterra y Países Bajos, en este caso, podemos ver que esa línea en guerra, disminuirá y, pues, podemos sufrir ataques de piratas que generalmente son ingleses. Que, pues, así fue como las naciones europeas se enriquecieron. Pues, citando ya a Moon en su libro La riqueza de Inglaterra por comercio exterior. Discurso acerca de Inglaterra con las Indias Orientales. En el capítulo 2, pues, aquí en el libro habla de las Indias Orientales, pero también se cumple para las Indias Occidentales. El ideal de acumular el tesoro o reservas era, pues, el comercio. Y que más comercio tenían estos países que sus propias colonias, llenas de materias primas y riquezas que, pues, fueron llevadas a España y los países que están aquí protagonizando el videojuego. También este videojuego nos demuestra que, generalmente, las producciones manufactureras se encuentran en las colonias inglesas y neerlandesas, dándole una vez más razón a Moon, en el que, pues, él nos indicaba que los españoles eran pocos eficientes en la gestión. Y, pues, esto se ve a la larga con los países que colonizó, pues, España, que, pues, son un poco menos desarrollados que los países que colonizó Inglaterra, como Estados Unidos. Entonces, esta es la parte que quería explicar de Port Royal. Era una parte pequeña ya. No era tanto la teoría, sino ya unas conclusiones y podía ocitar, pues, como tal, el mercantilismo ya en su periodo de esplendor, como son los años 1500 y 1600. Entonces, muchas gracias. Por lo tanto, tanto Port Royal 3 como Patricia 4 son de esos videojuegos que poco resaltan en el ámbito comercial, pero si nos ponemos a analizarlos, se trasfonde un veremos su gran carga histórica, en este caso el mercantilismo, el precursor era de los clásicos y del sistema capitalista. Que el video te gustó, dale un pedo para arriba y suscríbete. Yo soy Julián Melandia y esto es Videojuegos con Historia. Muchas gracias.